Soy Amparo Jesús María, una de las editoras de publicaciones de la Universidad de Valencia. Llevo más de 25 años en el mundo del libro, empecé en editoriales privadas, pero ya llevo 17 años como directora de marketing aquí en publicaciones y llevo ya dos como editora. Estoy desde 2002 en publicaciones de la Universidad de Valencia. Primero de todo quería agradecer la iniciativa de UNE y de CEDRO en darnos esta oportunidad de poder acercar a la sociedad el trabajo que hacemos desde las editoriales universitarias, que es uno de los puntos fundamentales de la universidad, esa transferencia de conocimiento y de información. Los objetivos que nos planteamos desde hace años, desde publicaciones de la Universidad de Valencia, son tres. Estos objetivos se empiezan por proporcionar a la comunidad universitaria manuales docentes. El segundo sería difundir los resultados de la investigación en todos los campos del saber que nuestra propia universidad acoge. Y el tercero y fundamental es participar de la proyección social de la universidad, el cómo la universidad traslada a la sociedad todo ese resultado de la investigación. Esto se materializa en nuestras líneas editoriales, en las que tenemos, se centran en colecciones dedicadas a la difusión del saber, y se junta con otras más orientadas a lo que sería la divulgación científica y a fomentar el pensamiento crítico y el debate de ideas. Otra de nuestras líneas editoriales siempre ha sido potenciar las alianzas dentro del sector editorial. Por ello, tenemos toda una serie de colecciones que son coediciones, bien con editoriales privadas, bien con editoriales públicas. Con editoriales privadas tenemos los ejemplos de la colección Feminismos, que ahora precisamente también ha celebrado este año 2021, el 30 aniversario de la primera publicación, con la Ediciones Cátedra, y o la colección Sense Fronteres, que es la que editamos con Ediciones Bromera, y en el que se publican los premios europeos de divulgación científica. También publicamos con editoriales públicas, como podría ser dentro de nuestro entorno más cercano o territorial, la Academia Valenciana de la Llengua o la institución Alfonso del Manganim, o también conjuntamente con otras universidades, como podría ser la colección Oldea Global, que publicamos con la Autónoma de Barcelona, la Pompeu Fabra y la Chaume Primer de Castellón. Por lo que hace nuestro catálogo, abarca más de 3.000 títulos vivos, y las materias en las que se concentra el mayor número de títulos siempre ha sido la historia y las ciencias sociales, aunque siempre intentamos equilibrar e ir publicando de todas las materias que abarca nuestra universidad. Por lo que respecta a libros electrónicos, tendríamos que decir que desde el 2008, que es cuando empezamos a digitalizar y a tener libros en formato electrónico, ya hace años que estamos publicando las novedades simultáneamente, tanto en papel como en electrónico. En estos momentos, el volumen de libros que estamos ofreciendo son 1.428 títulos, pero son más de 1.700 archivos, ya que hay muchos de ellos que se están ofreciendo ya en un doble formato electrónico, tanto en EPAG como en PDF. En publicación de la Universitat de València, durante el año 2020, experimentó un descenso de aproximadamente un 12% respecto de la venta de ejemplares conseguida en 2019. Las mayores diferencias obviamente se produjeron en los meses de confinamiento duro entre marzo y junio y las restricciones que se implantaron en el último trimestre del año también afectaron a la venta, especialmente por lo que responde a nuestros ingresos por venta directa. Por el contrario, en el formato electrónico sí que obtuvo muy buenos resultados durante la pandemia. Hubo un aumento del 130% respecto del año anterior y lo que sería un 110% de ingresos netos superiores al 2019 en la venta de libro electrónico. No solamente tenemos que decir que se ha disparado en esos meses de confinamiento, sino que durante todo este año 2021 se ha mantenido también como el canal de venta con una mayor evolución y con una evolución más sostenida en las ventas. En este primer semestre del 2021 en general, las ventas de ejemplares ya están superando los del 2020, evidentemente después de la bajada que hemos comentado, aunque aún están un poco por debajo de los niveles en los que estábamos en 2019. Claro, tenemos que tener en cuenta que publicaciones de la Universitat de València tenemos dos vías fundamentales de venta o de ingresos de canales que utilizamos. Uno sería a través de los distribuidores, que este se ha visto afectado fundamentalmente en el tema de exportaciones, y la otra es la parte de la venta directa. Recordemos que desde 2003 nosotros disponemos de librería abierta al público en uno de nuestros campus, además de tienda directa también abierta en los otros dos campus de la universidad. Por tanto, la venta directa, sobre todo del libro recomendado para nosotros, es muy importante. Claro, todo el final del trimestre del 2020 y el primer trimestre del curso 2021, en el que hubo muchas restricciones de aforo, la afluencia de usuarios fue mucho más reducida que en lo habitual y, por tanto, las ventas se vieron fuertemente afectadas. Ahora, poco a poco, vamos recuperando esa normalidad en las ventas y también es cierto que se está volviendo a dinamizar el sector y la asistencia a ferias que está empezando ahora este otoño a moverse también favorecerá ese aumento de ingresos por ventas directas. Este periodo que va desde marzo de 2020 y todo lo que llevamos ya de 2021, los libros más vendidos en formato papel, tenemos que decir que el primero ha sido el que habitualmente tiene mayores ventas, que de hecho es uno de los libros que más se han vendido a lo largo de la historia de publicaciones, que es lo que hacen los mejores profesores universitarios. Sigue siendo, y en esta época también lo ha sido, el libro que más se ha vendido. Luego tenemos que hablar de algún manual, como ha sido la introducción a la historia económica mundial, que es un manual sobre historia económica, evidentemente, que ha sido también uno de los que más se ha vendido. Tenemos que hablar también de la Gramática Zero, que es un libro sobre lingüística, sobre gramática valenciano para el conocimiento de nuestra lengua. Y el último de los libros en papel que más se vendió en este periodo ha sido precisamente El auge de la brutalidad organizada, que es una novedad que apareció precisamente en plena pandemia, apareció en el mes de junio del 2020 y que fue muy bien acogida y de hecho está dentro de esos cuatro libros que más se vendieron en este periodo. Por lo que hace al libro electrónico, los más vendidos han sido Las raíces éticas de la democracia, de Adela Cortina, Campo cerrado, de Max Sao, y Europa después de Europa, de Iván Kraste. Dos títulos más que se vendieron de manera importante durante la pandemia en los libros electrónicos han sido Todo lo que debes saber sobre el coche eléctrico, que es un libro sobre divulgación del incipiente mercado de coches eléctricos que está cada vez más implantado. Y La riqueza invisible del cuidado de María Ángeles Durán, que este libro es de la colección Honoris Causa, que es la colección que nosotros publicamos cuando a una personalidad se le otorga el doctorado Honoris Causa de nuestra universidad. Se hace como un libro conmemorativo del evento y entonces este es el libro que se hizo María Ángeles Durán, la gran socióloga que estudia el cuidado y el trabajo de la mujer en el cuidado que es tan importante. Sobre los libros más vendidos de la editorial a lo largo de su historia, queríamos hacer tres menciones fundamentales. Una era el material de filosofía para el bachillerato que en los años 90 confeccionó la universidad. Esto era el material de historia de la filosofía para la asignatura que se impartía en lo que en aquella época era el COU, el curso de orientación universitaria. Éramos la primera editorial que preparaba materiales para esta asignatura y realmente se vendieron muchísimos ejemplares. Eran miles de ejemplares anuales los que se vendían de los autores de filosofía que se trataban en este curso. Después, otro libro muy importante para nosotros ha sido y es el Manual Durs del Estándar Oral de Joseph Lacreu. Es un libro también alrededor de nuestra lengua que se publicó en el año 90, la primera edición, y que en estos momentos vamos por la decimoprimera edición del libro. Claro, esto significa que el libro se ha ido actualizando, por un lado, en función de que han ido variando las normas de la lengua, pero por otro ha seguido teniendo una gran aceptación por parte tanto del público académico universitario como del público en general. Es un libro de consulta habitual, es un libro que funciona muy bien. Y luego el que comentaba antes, lo que hacen los mejores profesores universitarios, que por un lado es un libro fuera de colección, no está dentro de una de nuestras colecciones y responde a una traducción. Es un libro de Ken Bain sobre pedagogía y ha tenido muchísima aceptación. Llevamos ya muchos años publicando y reimprimiendo para poder abastecer al mercado y también se vende muchísimo en Latinoamérica. Estamos muy orgullosos de estos tres títulos, de estos tres proyectos que han aunado los esfuerzos y que han dado resultados. Estos años precisamente de la pandemia, 2020-2021, para nosotros son muy importantes ya que estamos celebrando el centenario de nuestra editorial. Y sí, celebramos 100 años ya de la editorial de la Universidad de Valencia. Precisamente fue en 1920-2021 en ese curso en el que se aprobó la publicación de la revista Anales, lo que es la primera publicación periódica de la universidad. Evidentemente, la relación de la universidad con el libro se remonta a su fundación hace ya más de cinco siglos y que la universidad ha ido publicando, ha ido encargando publicaciones que sí que tenían el pie de la universidad o que tenían la leyenda por encargo de la Universidad de Valencia. Pero se produce precisamente en este curso cuando, en 1920, cuando se aprueba esa publicación periódica que va a recoger a lo largo de los años desde los discursos de apertura hasta monografías de cada una de las cuatro grandes áreas que abarcaba el estudio general en aquel momento. Y entonces se genera una incipiente estructura editorial que elaborará esa actividad editorial que continuará hasta nuestros días. En estos más de 100 años se ha ido construyendo nuestro catálogo editorial y siempre hemos dado mucha importancia a las relaciones con el sector editorial, con el sector del libro. Es por ello que ya desde 1987 estuvimos en las primeras universidades que se unieron para impulsar la creación de lo que entonces fue la AEUE, la Asociación de Editoriales Universitarias Españolas y que ahora es la UNE, o que en los 90 nos integramos también en la nueva asociación de editoriales del País Valencià, que hemos estado también desde los inicios en la creación de la Charcha Vives de Universitas, que aúna a todas las universidades de nuestro ámbito lingüístico del catalán y también se ha creado hace ya menos años Editunival, que es una organización que aúna a las editoriales públicas valencianas. Esta experiencia de estar en el sector pensamos que nos enriquece enormemente, que supone un intercambio de experiencias que nos ayuda en nuestro día a día y también podemos ayudar al resto de colegas y que nos ha ayudado también a la profesionalización. Una cosa que es importante para nosotros es que desde los inicios de la editorial hasta nuestros días se ha ido avanzando y que en estos momentos hay un equipo, es un equipo el que conforma publicaciones de la Universidad de Valencia, totalmente profesionalizado y totalmente equiparable lo que podría ser una editorial privada convencional de primer orden en estos momentos. Esta celebración de estos 100 años se están alargando un poco en el tiempo porque la pandemia también nos provocó ahí una ruptura con la planificación que nosotros teníamos, pero hemos hecho, estamos haciendo todavía un ciclo de conferencias alrededor del mundo editorial y del mundo editorial universitario en particular, una exposición conmemorativa que se inaugurará en el mes de octubre de este año, 2021, un libro también en el que se cuenta toda esa trayectoria y en el que contamos un poco en qué consiste nuestro trabajo y nuestro quehacer, un audiovisual que también una pieza corta de ese audiovisual estará en la exposición y como colofón un poco de esta celebración es que vamos a ser sede de la asamblea de la UNE en el mes de noviembre de los días 18 al 20 de noviembre de 2021 y que para nosotros es un orgullo y un honor poder ser sede de esta asamblea. de la 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 asamblea.